y bueno aquí tenemos algo que no es parte de la expo pero está muy padre es un display esto estaba aquí y de repente lo vimos dijimos oye pero qué onda ves una pantalla o qué no es un papel como te acuerdas el papel alba nene ese es un papel alba nene y aquí tiene un switch y como tiene un switch lo agarramos no obviamente y mira se apaga y se enciende es un poquito led no sé qué onda aquí está el cargador seguramente una batería interna micro usb y pues está digo no es así ultra super high-tech pero mira qué padre se ve se ve encendido no sé igual es una onda gringa pues no yo creo que los chinos copian a ver vamos a ver si lo podemos abrir hoy no pero bueno aquí le das power y así vamos a comprar unos palmatuplex para los comedores para que ahí pongan la lista de lo que va a ver todos los días y la gente que llega y no hay mucha luz pueda verlo sin ningún problema mándenme 200 pues interesante aquí este producto que se llama su grip en donde en la parte frontal tenemos esto que es la simulación de un teclado y en la parte posterior está actualmente el teclado para qué está diseñado esto bueno nos comentaba aquí marc que básicamente lo están ellos enfocando para uno de las aplicaciones es para la industria de la salud donde llega el doctor con el paciente pone aquí el teléfono que ya acabo de perder no pone aquí el teléfono y puede estar viendo al paciente y no necesariamente tiene que estar viendo al aparatito simplemente pone su teléfono y tiene por supuesto que saber mecanografía porque aquí están las teclas ordenadas de tal forma como están en el teléfono y bueno con esto simplemente por aquí estás tú tecleando es la primera versión se conecta por bluetooth también tiene un sensor de movimiento para que tú puedas mover el mouse de esta forma y puedas aquí oprimir los botones en este caso como si fueran del mouse y bueno ya con esto puedes tú utilizarlo que tanto va a pegar quien sabe yo creo que es un producto un poco especializado un producto que seguramente estará enfocado a ciertos mercados pero bueno pues esto lo estás viendo aquí desde el CES TrueCrypt Mobile QWERTY y bueno aquí se hace otro producto que se llama el MC10 o CheckLite y lo que hace básicamente es que este equipo se coloca dentro del casco que usan deportistas de todo tipo de deporte extremo no extremo etcétera y lo que está midiendo es si te das un catorrazo registra exactamente dónde estuvo cuál fue la intensidad para que después de que te diste el trancaso haya un como recuento de los daños y sepan exactamente qué hacer con tu cabeza porque finalmente el objetivo de los cascos es proteger tu cráneo y lo que está dentro del cráneo y con este equipo ahí dice que finalmente lo que hace es un CheckLite lo que hace es medir estos impactos seguramente también la velocidad y todo lo que pasó en este caso en un casco que te vas a poner esto del wearable technology es una forma muy difícil de decirle a los productos de informática que te vas a poner puede ser un reloj que es muy simple o puede ser una chamarra que haga algo ya vimos por ahí los sensores que van a estar moviéndose por todos lados y te van a dar información acerca de lo que pasa a tu alrededor o de algún asunto que tú quieres monitorear en fin todo esto estos son algunos de los productos que han ganado el premio 2014 a lo más innovador del CES y bueno pues por aquí seguimos ¡Gracias!